... ¡Vamos los tarjetitos y los vamos para afuera! ¡Vamos! 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 ¡Elite 2-0 por Santos! ¡Vamos en la segunda mitad! ¡Vamos! Santos con su primer gol de la game La game es ahora 2-1 Elite 2 Santos 1 Elite en blue Santos en white Elite en blue Up now 3-1 Over Santos en white Second half of this game We got about 14 minutes left In the second half Goal! Victor Vasquez number 23 With goal number 4 For Elite Golazo The lead up 4-1 right now Over Santos Elite in blue And Santos in white Goal number 2 For Santos Santos in white Still trailing Elite in blue Elite leading For the 2 Alone 3 in blue Breakfast in white Wood Pines